Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar no le han serifalto y curé no les irte no jamás yo quiero ser de ti por mi lado ibas con un coñor de perna déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar me acuerdo más de ti si hay delito al llorar y un delincuente soy porque no hay llorar las venas de este amor yo quiero hacerte no me lágrimas un coñor de perna déjame llorar porque hoy que te perdí queriéndote olvidar me acuerdo más de ti yo quiero ser de ti Mi lágrima solco y arreglar Déjame llorar Porque hay que repetir Queriendo te olvidar Mi acuerdo más De ti